Bueno, tú tienes un núcleo de un átomo, ¿vale? Que tiene protones y neutrones. Y tú dirías, poquillo, si yo peso los cuatro protones y los cuatro neutrones con lo que pesan y los sumo, por separado me tiene que dar lo mismo. ¿Que cuando están juntos? Pues no. Cuando están juntos, pesan menos cuando están separados. ¿Por qué? Porque parte de la masa que tienen se convierte en la energía que los une. Tiene que haber alguna energía que una, si no, estarían sueltos. Pues la masa que se pierde se convierte en la energía que los une, ¿vale? Entonces se llama defecto de masa a la suma de las masas de los nucleones, es decir, de los neutrones y los protones que hay, menos la masa del núcleo, cuando está juntos. ¿Vale? Y así puedo calcular la energía que hay en los enlaces. Fácilmente. No, pasan menos. ¿Pesan menos cuando están juntos? Parte de la masa se convierte en la energía que los une. Esta energía que los está uniendo es la pequeña pérdida de masa que hay cuando se unen. Por separado pesan más. Cuando se unen, hace... y se forman enlaces. ¿Y nucleones? Los nucleones son protones o neutrones. ¿Protones o neutrones? Partículas que están en el núcleo. Entonces aquí te pone un problema muy fácil Del Principado de Asturias Asturias otra baja Dice, sabiendo que el oxígeno 16 Todo el mundo sabe que el oxígeno 16 Tiene 8 protones Y 8 neutrones Y su masa atómica Es decir, te dan la masa del núcleo Vamos, te dan la masa atómica Pero es que los electrones son tan chicos que no se consideran Es 15,9949U U es la unidad de masa atómica Que es lo que pesa un protón Un protón y un neutrón pesan casi exactamente lo mismo Te piden el defecto de masa La energía de enlace en julio Y la energía de enlace por núcleo Primero Te tienen que dar La masa del protón Te la tienen que dar Si no, ¿qué hace? Masa del protón 1,0073U Masa del neutrón 1,0077U Te dan casi lo mismo Te dicen que Una unidad de masa atómica Es 1,6606 Por 10 elevado a menos de 27 kilogramos ¡Nee! Es un na y menos Y que C A base de la luz 3 por 10 elevado a 8 Y ahora Para un momento Y piensa Que tú estás formado Por Trillones de trillones De trillones de átomos Con protones Neutrones y electrones Piénsalo Mírate Tú no lo flipas Yo lo flipo Y ahora mismo lo estoy flipando Vamos a ver El defecto de masa Sería Ahí irán es otra manera Yo voy a hacerlo todo en U Y al final lo que me dé Lo voy a pasar a kilogramos ¿Vale? Entonces La suma De las masas De los nucleones Sería Tiene Oso protones Oso por la masa del protón Y oso neutrones Oso por la masa del neutrón Y esto me da Oso por 1,0073 Más 8 Oso por 1,0087 Esto es 16,128 Unidades de masa atómica Y el defecto de masa sería La suma de los nucleones Que si te fijas Es mayor que cuando están juntos El átomo pesa menos Cuando están juntos ¿Por qué? Porque parte de la masa Se convierte en energía Que los une Ya tendremos que entrar En las interacciones nucleares Fuerte y débil Y todo eso Pero eso no No cae Pero No, eso no Menos 15,99 49 Esos son 0,133 1 1 De masa entre el átomo Cuando están Los nucleones por separado Con cuando están juntos Pesa menos Algo se pierde en energía Eso lo voy a pasar a kilos Masa defectuosa Masa defectuosa Sería 0,1331 Por Unu E 1,6606 Por 10 elevado a menos 27 Es 2,21 Es 2,21 0,2586 Por 10 elevado a menos 28 Kilogramas Es que como te deja alguno Yo que se Yo es que Yo te digo Yo tuve un problema En un exam Que bajaron la nota Por redondear Y ya desde entonces Puse todos los decimales Que se fastidia El que corrija Bueno me ha dicho Que redondez Si pero Ya no redondeo Aquí podría haber redondeados Como 21 No te lo van a poner mal Ahora Te piden otra cosa Que es La energía de enlace En julio La energía de enlace Es la energía que tienen Todos los enlaces Que hay aquí ¿Vale? ¿Cómo la calculo? Pues la energía de esos enlaces Tiene que ser La masa de lo Que se ha perdido Por la velocidad De la luz al cuadrado O sea La masa defectuosa El defecto de masa Lo que falta Por la velocidad De la luz al cuadrado O sea La masa se convierte en energía ¿Qué sería? Aquí hay que ponerle Un kilogramo Para que te den julio 3 por 10 elevado a 8 Al cuadrado Entonces Si Yo no lo de En kilogramo Por 6 Según no sería Sería ¿Qué sería? ¿Qué era en el 18 ¿Qué era julio? Sí Y esto da 1,98923274 Por 10 elevado a menos 11 Julio Eso es la energía De enlace ¿Y se lo multiplicara por 1? Ya lo he multiplicado por 1 No me refiero No, no puedo Es que no me da julio No me da nada que tenga sentido Es que hay problemas En los que Lo del mega Eléctron Es que no sé Pásalo todo a julio Y ya no tiene problema Un mega Un electrón Volte 1,6 por 19 Lo pasa a julio Sí Y queda un parámetro Por calcular Que es la energía De enlace Por nucleón La energía De enlace Por nucleón Es la energía De enlace total De todos los enlaces Partido el número De nucleones Que son los protones Más los neutrones Sería 1,9,9,9,9,9,2,3,2,7,4 Por diario menos 11 Partido Esto tiene Oseo protones Oseo neutrones 16 nucleón 16 nucleón 1,24 por diario menos 12 Julio Esto no tiene Ninguna dificultad Solo sabe Que se pierde Energía Y la energía Que se pierde No es que se pierde Es que se convierte En la energía De los enlaces ¿Vale? Primer concepto Segundo concepto Concepto ¿Vale? 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 Gracias.